Gutiérrez, Choque y un grupo de grandes músicos para presentarles... ¡Caramarca! ¡Gunetel! 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 No, 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 no No, 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 no Al amanecer niño corrías por las pampas alegre Nadando en aguas sagradas a Aymara El día en que llegaron a sembrar y causar terror Entre tu pueblo y entre tus hermanos Tú crecías enamorado de él Bantolino, jugo amante En la muerte consiguió separarlo En esta pura vida miserable ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 Libertad de ser Grito que se escucha Y me tumba en toda América Música 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 Libertad de ser Grito que se escucha Y me tumba en toda América Música 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 Música